En el siguiente clip demostraré y presentaré el análisis Será considerado como una referencia documentada, hablada Sobre el artículo propuesto para ser estudiado durante la clase Es una investigación hecha por Harman Sioğlu De la Universidad de Turquía y Cornelia Drog De la Universidad de Michigan Donde hacen un análisis teórico sobre los, digamos, áreas principales O esquemas o cuerpos teóricos principales que existen Para el estudio, definición del significado de innovación O alrededor de la innovación Ellos comentan que se han dado muchos nombres alrededor de la innovación Siempre los términos radical, incremental Lo realmente nuevo, imitativo, discontinuidad, arquitectura, modular Mejoramiento evolucionario Son definiciones que dan, de alguna forma, por muchas partes Y en muchos escritos, en fin Definir la innovación Esto, por supuesto, ha generado Una serie de ambiguidades Así sobre todo en los modelos de análisis O en los modelos de estudio Sobre la definición de cuál es la variable dependiente Independiente, en fin Las tipologías O sea, todas las definiciones han generado una tipología Y han generado diversos tipos de tipologías Donde hay puntos de encuentro de diferencia permanentemente Sobre lo que es la difusión y la adopción de la innovación O contra otro tipo de teorías Resulta que ellos, después de analizar Más de 238 artículos Porque esto que estamos viendo es un meta-análisis Ellos encontraron que había una tipología principal Alrededor de la innovación Donde se consideraba la innovación como un problema O una situación relacionada con la difusión y adaptación Difusión y adaptación de la innovación Mientras tanto En otros artículos O sea, 78 artículos sobre la difusión y adaptación Y 160 artículos Trataban la innovación sobre un problema Relacionado con recursos bases O la teoría relacionada con recursos de la organización Recursos que la hacen única, distintiva Y recursos que son los que permiten Encontrar Cuál va a ser La ventaja competitiva O aquel recurso extraño o raro Que no es imitable Con la cual la organización va a competir Al mismo tiempo ellos pudieron encontrar Que Teóricamente en los artículos hay un foco relacionado Con el desarrollo de un nuevo producto El proyecto para desarrollar un nuevo producto Y normalmente Lo desarrollan las unidades estratégicas de negocio Al interior de la organización Y el otro Es la perspectiva que tiene Que puede tener la innovación alrededor De una perspectiva basada en el consumidor O una perspectiva basada en la empresa Es decir que uno desarrolla innovación O a partir de la empresa O a partir realmente del consumidor Iniciaron su revisión teórica Y comenzaron a encontrar varias tipologías Lo primero que encontraron en la figura 1 Son las tipologías de diferentes autores La tipología por ejemplo de Chandler Antelis Relacionada Que lo novedoso es una tecnología Contra Realmente Que lo que el consumidor está buscando Y va encontrando alrededor de esa tecnología Si el Solicita Encontrar O requiere O la necesidad es alta Contra una tecnología alta Lo encuentra En el sentido radical O simplemente Como un componente De quiebra en el mercado Si es un requerimiento bajo Contra una tecnología baja Puede ser una Innovación Incremental O puede ser Contra una tecnología alta Pero un requerimiento bajo Del consumidor Simplemente Un quiebre tecnológico Que se está presentando en el mercado Esto lo presentó Chandler Antelis En el 2000 Y en la lectura Lo podemos encontrar Como un ejemplo En el último párrafo En la figura de Chandler Antelis La tipología sobre Cómo la definen Y cómo la presentan En el cuadro Comparado con Los autores Y la literatura Que tienen El segundo Es el de Es la teoría De Lin And Atkun En el 2001 Donde ellos comparan La incertidumbre tecnológica Con la incertidumbre del mercado Si la incertidumbre del mercado Es baja Y la tecnología es baja Puede ser una Innovación incremental Si es una incertidumbre baja Pero Una tecnología Y una incertidumbre alta Puede ser Una innovación tecnológica O evolucionaria Si es una incertidumbre De mercado alta Y una tecnología alta Puede ser evolucionaria Y si es una tecnología De mercado Con una incertidumbre alta Puede ser radical Bien Aquí tenemos En la lectura En este punto La descripción De Lin And Atkun El tercero Es el de Jansson & Jones Es el más antiguo Es de 1957 Donde se habla Sobre la incertidumbre tecnológica Y el incremento De las novedades En el mercado Podemos tener Nueve cambios en el mercado Realmente Se genera alguna fortaleza O alguna composición fuerte En el mercado Y este es nuevo mercado Mientras tanto La tecnología Puede ser Nueve cambios tecnológicos Hay mejoramiento en tecnología O nueva tecnología Cuando hay nueva tecnología Y aparece un nuevo mercado En el punto externo Hay una diversificación Cuando hay un mejoramiento tecnológico Con un nuevo mercado Una extensión De mercado O cuando no hay un cambio De mercado Pero hay un nuevo mercado No hay un cambio tecnológico Perdón Pero hay un nuevo mercado Se puede considerar Un nuevo uso Mientras tanto Si no hay cambio En el mercado Pero hay mejoramiento tecnológico Se puede reformular O si hay una nueva tecnología Pero no hay cambio En el mercado Se puede reemplazar En la lectura Encontramos la definición Relacionada con Chandli Atelis Al comienzo Del segundo párrafo Luego tenemos El de García Calantone En el 2002 Donde ellos dicen Si la composición de mercado Tecnológico Ambos O si es a micro nivel Al interior de la organización Si es a micro nivel Al exterior de la organización O ambos Cuando es el exterior O ambos Se considera Que es radical Lo demás Simplemente es novedoso Y en el micro nivel Al interior Para los mercados Si todo es al interior De la organización Se considera Simplemente incremental En la lectura En la lectura Podemos encontrar García Calantone La connotación En esta parte De la lectura Y por último Tenemos Abrisser En el 98 Nos dice Que va a depender De la capacidad Del producto Y la capacidad Tecnológica Igual O avanzado O alcanzable Si es igual Igual Es continuo La capacidad Tecnológica Es una continuidad Y si es avanzado En la capacidad Del producto Y la tecnología Es igual Puede ser Una continuidad Comercial Mientras tanto Si hay Un alcance Realmente Y es avanzado Puede ser Y comercialmente Tecnológico Continuo O solamente Tecnológicamente Continuo El último punto Lo encontramos En la literatura En el párrafo Explicado Ver y ser En el 98 En esta parte De la lectura Bien Estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuadros Nos muestran Las tipologías De acuerdo De acuerdo A lo que ellos Fueron Encontrando En la literatura Sobre cómo Considerar La innovación Nosotros En nuestro medio Hemos hablado Mucho O encontramos Mucha literatura Relacionada Con el componente Radical Incremental Casi siempre Encontramos Este tipo De literatura En los libros Y teoría Que ronda Por acá Por occidente Relacionada Con la teoría Considerando Con esta Interpretación De la De la tecnología Entonces Nos encontramos Que Las tipologías De la innovación Siempre Se pueden Considerar Que están Basadas O están Dirigidas Directamente Hacia la Innovación De productos O servicios Y esos Procesos De la innovación Van a Siempre Considerar Si son Procesos Tecnológicos Estructurales Y realmente Si se Compone O se Dispone De la Organización Y los Procesos Y los Recursos Humanos Para Poderlo Desarrollar El otro Elemento Es si Hay Arquitectura En la Plataforma De Productos Es decir Si los Componentes Claves Se Encontran Disponibles O Hay Interacción De Los Componentes Y Por último Si Hay Participación En el Diseño Si Se Hace De Manera Incremental El Otro Elemento Que Se Puede Tener Las Tipologías Es Que La Innovación Tecnológica Puede Tener Incremental O sea Paso A Paso Puede Ser Arquitectural O Puede De Una Fusión De Todos Los Elementos Y Por Último También Podemos Encontrar Que La Innovación Se Poder Es Por Un Proyecto Y Los Proyectos Pueden Ser Dados A Través De La Organización En Departamentos Que Corresponden A Unidades Estratégicas Del Negocio Que Pueden Validar O No Interpretar O La Operación Y Hacer Una Estructuración Para Que Se De El Proyecto Estas Tipologías Al Final Se Dividen En Dos Si Usted Adoptado Difunde La Innovación O Si Usted Adoptado La Innovación Porque Es Un Recurso Base Para Poder Competir El Otro Elemento Con Que Usted Comienza A Encontrar Mezcla Con La Tipología O Con La Definición De Innovación Es Si Están Los Mercados Interactuando Para Que Esto Se De Esta Manera Y Si Están Investigación Y Desarrollo También Participando Ellos Continúan Con El Análisis De Toda La Lectura Y Al Final Toman Los Dos Cientos Y Para Eso Le Colocan Una P O A La Forma Como Organizan Todos Los Artículos O Si Tiene Que Ver Con El Consumidor O La Empresa La F La Firma O La Empresa O Ambos O La B Si Corresponde Este Tipo De Tipología De Esta Forma Nos Encontramos Que Sacan Un Cuadro Muy Interesante Donde Vemos Las Tipologías La Fundación La Base Teórica El Nivel De Análisis Y La Perspectiva Donde Tenemos Adopción O Difusión De La Teoría O Si Está Basado En Recursos Por El Otro Lado Si Tenemos Que El Programa Lo Desarrolló Una Unidad Estratégica De Negocio O Hay Un Nuevo Proyecto Para Desarrollar Nuevo Producto O Si Hay Una Perspectiva Desde Consumidor A La Empresa Cuando Lo Exploran Y Que La Innovación Es Una Está Basada En La Obtención De Un Recurso Base Para El A Través Del Desarrollo De Un Programa Que Lo Tiene A Cargo Una Unidad Estratégica Negocio Desde La Perspectiva De La Organización Más Que De La Perspectiva Del Consumidor Casi Que La Organización Es La Clave Central Para Tener Una Unidad Estratégica Negocio Trabajando Veamos Cada Uno De Los Elementos La Difusión Teórica La Difusión Teórica Y La Forma Como Se Toma Por Las Bases Teóricas Con Las Cuales Se Toman Presenta La Innovación Tiene Que Ver Si En La Organización Hay Un Modelo De Tecnología Razonado Si Se Ha Pensado Realmente Para Que Se Considera Determinado Tipo De Tecnología Entonces Comienza Todo Proceso De La Administración De Tecnología Si Hay Una Norma Un Comportamiento O Si Hay Una Serie De Cadenas De Creencias Al Interior De La Organización Que Va Permitir Esa Adopción O Ese Fundamento Teórico Si Hay Una Actitud O Una Intención Para Uno Estar Más Cercano O No Con Esos Fundamentos Teóricos Y Si Hay Variables Externas Que Le Permiten Adoptar De Manera Más Rápido Una Tecnología Por Otro Lado De Acuerdo A Las Bases Teóricas Tenemos La Teoría Basada De Recursos Nos Dice Que La Teoría Basada De Recursos Para La Organización Es La Que Raro No Sustituible Y Si Yo Considero Que La Tecnología Y La Innovación Me Va Dar Esto O La Teoría Basada De Recursos Para Considerarme Ser Único Entonces También Tendré Una Mayor Actitud Para Su Adopción Cuando Se Estudian Entonces Estos Elementos Estas Dimensiones O Estas Bases Teóricas Comienzan A Aparecer Otros Artículos Que Comienzan A Preguntarse O A Como Por Ejemplo Que A Partir De Las Unidades Estratégicas De Negocios Comienzan A Hacerse Estudios Para Ver Si Hay Proyectos Enfocados Para Desarrollar Tecnológicamente La Empresa O Si Hay Un Programa O Plan De La Empresa Eso Quiere Decir Que Si La Empresa Hay Un Componente Muy Importante Para Poder Adoptar La Innovación Es Si La Empresa Tiene Un Nuevo Producto En El Mercado O Tiene La Disposición De Tenerlo En El Mercado O Está Dispuesta A Diseñar Y Producir Un Producto Para Llegar Al Mercado Eso Nos Va A Dar Que Las Unidades Estratégicas Del Proyecto Son Las Que Van A Definir Las Características Del Producto Cuando Analizan La Perspectiva Si Es Principal La Firma O El Consumidor Para Adoptar Una Innovación Se Encuentran Que La Perspectiva Del Consumidor Siempre Está Evolucionando Pero Por Si Mismo Y Se Preguntan Si El Consumidor Realmente Tiene La Capacidad Para Ir Avanzando En Sus Ideas Que Vayan Siendo Expresadas En Innovación O Productos Que Son Innovadores Para El Consumidor Eso Quiere Decir Que La Percepción Es La Clave En Esta Perspectiva A Través De Pensamientos Actitudes Y Comportamientos Y Colectivamente Esto va Generar La Perspectiva Del Mercado La Otra Perspectiva Es Desde La Empresa Es Si La Organización Presenta Prácticas Tecnológicas Al Integrar De La Organización Y Si Tiene Recursos Incluyendo Nuevo Productos Servicios Tecnologías Administración O Programas Para Poder Adaptar Esa Perspectiva También Si Dispone De Nuevas Habilidades Si Comprende Los Mercados Y Tiene Un Sistema Habilidades Para Poder Considerarse A sí Mismo Desde La Misma Empresa Al Interior De La Empresa Disponer De Las Capacidades Para Poder Innovar Cuando Analizan La 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 Opción De La Innovación Fuerte La Percepción Del Usuario Es Quien Va A Utilizar Esa Innovación Que Se Va A Llevar Al Mercado Si Es Nuevo Por El Proceso Por El Producto Por La Persona Pero Comienza A Aparecer Lo Significativo De Lo Novedoso Como Algo Subjetivo Que Tanto Conoce O No El Usuario De Esa Tecnología Y Si Hay Una Clave Una Estructura De Si La Empresa Dispone De Una Tecnología Y Si El Consumidor Va A Interactuar Con Ese Producto Por Primera Vez Porque Ninguna Otra Organización Lo Tiene Y Ninguna Otra Organización Lo Ha Usado O El Consumidor Ya Tenido Alguna Experiencia Con Tecnologías Similares Entonces Comienzan Aparecer Los Costos De Adopción O La Facilidad De Los Costos De Adopción Es El Carácter Del Uso Percibido Es La Unión Entre Compatibilidad Imagen Y Visibilidad Que Tiene El Consumidor Cuando Por Primera Vez Se Enfrenta A Un Producto Vemos Como Los Autores También Presentan Toda Una Descripción De Los Diferentes Autores Como Han Estado En Cada Uno De Los Niveles Que Se Han Analizado Ya Sea A Nivel De Proyecto Programa En Unidad Estratégica De Negocio Lo Mismo Presentan Otra Tabla Sobre La Teoría De Adopción Difusión O La Teoría Basada En Recursos Como Se Ha Venido Desarrollando De Acuerdo A Nuevo Producto O A Aplicado Por Unidad Estratégica De Negocio También Tenemos Otro Cuadro Donde Nos Muestra De Acuerdo A Perspectiva De Consumidor De La La Firma Ambos Respecto A Difusión Adopción O Teoría Basada En Recursos De Acuerdo A La Perspectiva De La Difusión También Nos Encontramos Y Explicando La Tabla Número Cuatro Que Es Y Que No Es La Innovación Entonces Hay Un Componente Muy Fuerte En Innovación Que Es La Potencial De Compatibilidad Con Caso Lo Llaman Así Un Adoptador De Innovación Considera Que Esa Opción Es Totalmente Positiva O Que Esa Opción Presenta Algún Tipo De Riesgo Ya Sea Por Rendimiento Por Lo Social O Que Genera Algo Completamente Novedoso Todos Estos Dos Elementos Van A Depender De Creencias Socioculturales Necesidad De Los Usuarios Actitudes Y La Mezcla De Utilidad Contra Los Productos Existentes Quiere Decir Si Eso Novedoso Le Va A Reportar Algo Completamente Diferente Al Adoptador O Al Usuario Que Va A Llegar Allá Definitivamente De Nuevo Encontramos En La Inovación La Percepción Del Consumidor Si Distingue El Producto De Otros Existentes O Si Por Primera Vez Va A Utilizar Ese Producto Si La Organización También Tiene Claro Que Una Unidad Es Una Es Se Mide Por Unidad Opción Quiere Decir Por Persona Que Considera Algo Completamente Nuevo Cuando Analizamos Los Recursos O Cuando Los Autores Perdón Analizan Los Recursos En La Organización Entonces Se Encuentran Que El Reto En Innovación Es Crear Una Posición Diferenciada Respecto A La Competencia Si Quiere Hacerlo Como Un Recurso Que Diferencie Eso Lo Lleva A Construir Al Interior De La Organización Un Grado De Familiaridad Con Innovación Y Con Todo Lo Que Está Haciendo Y Realmente Si Tiene La Capacidad Para Preparar El Mercado Y Para Poder Desarrollar Ese Componente En Mercado Como Algo Diferenciador Las Variables Que Va Que Tener En Cuenta Si Va Poder Considerar O Presentar Un Producto Realmente Superior Si Va A Tener Una Ventaja Relativa A Nodosa Y Si Realmente Va A Poder Llegar Al Grado De Customización Para Esos Autores O Consumidor Que Lo Pude Tomar Lo Otro Es Si Van A Poder Con Es Recursos Generar Un Cambio En Entorno Es Decir Si Se Compromete Con Recursos Si Pueden Ser Competitivos Y En Especial Los Recursos Basados Adopción De Recursos Requiere También Experiencia Si Requiere Aprendizaje De Nuevas Habilidades Y Nuevos Esfuerzos Para Poder Involucrarse Con El Producto Nuevo Que Se Está Presentando El Consumidor Requiere Aprender Y Olvidar Prácticas De Uso Que Ha Tenido Siempre O Crear Nuevas Habilidades Y Tener Mucha Más Flexibilidad Lo Mimo La Empresa De Estar Dispuesta A Acompañar Al Consumidor En Este Paso De Manera Que La Adopción De Recursos Requiere También Ampliar El Conocimiento Efectente Al Interior De La Organización Para Tener Una Mayor Familiaridad Con La Innovación Terminan El Artículo O Estamos Terminando Ya El Artículo Donde La Innovación Además De Proceso Requiere Un Proceso Administrativo Entre La Organización En Primer Lugar Y Segundo Dejan Planteada En La Discusión Realmente Que Es La Innovación Si Realmente Está Alrededor De La Organización O Alrededor Del Consumidor Y Realmente Cuál Es El Significado De Un Producto Novedoso Que Cambie A Gente O Que La Transforme Y Ya Vimos Todo El Componente De Percepción Que Esto Tiene Y Para Eso Han Desarrollado Todo El Estudio Teórico Que Nos Más Adelante Seguiré Con Este Trabajo Pero Investigar Que Pasa Al Interior De Las Organizaciones A Través De Las Relaciones Gerenciales Generando Una Mejor Unión Entre Departamentos Terminamos Con Toda La Bibliografía Que Los Autores Los 200 Bastante Extensa Que Los 238 Artículos Organizados Por Alfabeto Alfabeticamente Donde Se Podrán Encontrar Unos Artículos Muy Interesantes Acerca De Este Trabajo Teórico De Este Meta Análisis Desarrollado